¿No pudieron golear a la selección 48 del mundo? Trasciende a fronteras, Santos Laguna se hizo presente en la Eurocopa de una manera particular. Este martes finalizó la primera fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 que se está llevando a cabo en Alemania. Uno de los encuentros que animó la jornada fue el que enfrentó a Turquía y Georgia en Dortmund con victoria de los otomanos por 3 a 1. Sin embargo, dicho coteco contó con presencia mexicana y más precisamente lagunera. Esto se debe a que en una de las gradas del Signal Iduna Park, reconocido recinto en donde el borruseador no nace las veces del local, apareció un fanático vistiendo la playera de Santos Laguna. La sorpresa fue tal que hasta la cuenta oficial de los guerreros en X se hizo eco del acontecimiento, publicó el video y escribió, Hay Santos en la Euro 2024, hay like. Cabe mencionar que el certamen europeo continuará sus acciones este miércoles con la primera jornada de la segunda fecha de la fase de grupos. Quienes la abrirán serán Croacia contra Albania, Alemania contra Hungría y Escocia contra Suiza. La pretemporada de Santos Laguna Mientras todo ocurre, Santos Laguna se encuentra realizando su pretemporada en el territorio Santos Modelo, con vistas a la apertura 2024 y la Lidskop. Este miércoles, los dirigidos por Ignacio Ambriz se medirán en un partido amistoso ante Dorados, equipo de la Nido de Expansión. El cotejo se llevará a cabo en una de las canchas alternativas del territorio Santos Modelo desde las 18 horas. Posteriormente, el viernes 21, los guerreros viajarán a Nuevo León para jugar un nuevo encuentro preparatorio ante Tigres, equipo al que se enfrentará el sábado 22 en el estadio universitario. Por otro lado, guerreros tendrán dos partidos más de preparación. Los guerreros de Santos Laguna se alistan para encarar dos partidos de preparación durante la presente semana, enfrentando el miércoles a Dorados de Sinaloa de la Liga de Expansión en el territorio Santos Modelo y después del sábado viajarán a tierras regidas para medirse ante los Tigres de la Liga MX. El equipo albiverde entrenó este martes a doble sesión en el territorio Santos Modelo, reportando los dirigidos por Ignacio Ambriz a temprana hora para enfocarse en el aspecto físico principalmente. Regresando posteriormente por la tarde para trabajar en cancha y seguir adelante con todo lo táctico. De acuerdo a lo programado, Santos Laguna recibirá a Dorados de Sinaloa el miércoles 19 de julio a las 18 horas en la cancha 5 del Centro de Alto Rendimiento de Territorio Santos Modelo. Posteriormente visitarán a los suelinos el sábado 22 a las 9 horas en el estadio universitario de San Nicolás de los Garza, Mago León. Faltan dos semanas y media prácticamente para el arranque del torneo Apertura 2024. Tocando precisamente a Santos abrir la primera fecha cuando visite el Puebla el viernes 5 de julio, esperando al técnico Nacho Ambriz tener a tope su plantel y buscar los primeros tres puntos, con el objetivo principal de mostrar una cara diferente a la de las últimas campañas, es decir, conjuntar a un equipo ganador sólido en defensa y contundente en el ataque. Hasta la fecha la directiva Santista solo ha confirmado al salero peruano Anderson Santamaría, proveniente de los rojinegros del Atlas, como el único refuerzo de cara al torneo Apertura, esperándose pronto noticias respecto a la llegada de otros elementos, principalmente con características ofensivas, siendo prioridad un goleado nato que tome el lugar que dejó Harold Preciado. Por último, Nicole de León sigue concentrada con la Selección Mexicana Sub-17. Nicole de León, jugadora de Santos Ramenín, se mantiene concentrada con la Selección Mexicana Sub-17, la cual se prepara con miras a la participación que tendrán en la próxima Copa del Mundo Sub-17 República Dominicana 2024, perfilándose la futbolista guerrera para ser parte de la lista final que disputará la justa. Como parte de sus actividades dentro de la concentración del mes de junio, el pasado lunes en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrentó a su similar de Colombia, a la que venció por marcador de un gol por cero con participación de Nicole de León. La zaguera central, originaria de Torre Anjoaguila, saltó al terreno de juego como titular, fungiendo como capitana del tricolor. Disputó la totalidad del encuentro, realizando intervenciones importantes para mantener el arco azteca imbatido. La canterana verde y blanca seguirá su trabajo junto a sus compañeras bajo la dirección del estratega Jimena Rojas. Será el próximo jueves 20 de junio cuando finalizará la concentración del Combinado Mexicano, luego de disputar un segundo partido de preparación ante la Selección Cafetalera. Cabe destacar que la cantera nascentista se ha consolidado como una de las referentes del representativo nacional sub-17, teniendo una destacada actuación en el Premio Mundial de la CONCACAF que se jugó en el Estado de México en pasados meses, mostrando personalidad y liderazgo, convirtiéndose en uno de los pilares del conjunto azteca que dirige Jimena Rojas. Mucho se ha dicho de los posibles refuerzos de los Pumas, pues tras tener cuatro bajas sensibles, el equipo se tiene que poner las pilas para incorporar jugadores. Se ha hablado de Maxi Mesa de los rellados de Monterrey. También se dijo que Marquinhos estaba muy cerca, pero fuentes como Carlos Ponce de León, el equipo actual del jugador, no quiso ni escuchar la oferta que tenían los felinos por el brasileño. Aún quedan cuatro semanas para que el mercado de fichajes caduque, así que los Pumas trabajaran para armar una plantilla competitiva. Tras una desastrosa campaña con los felinos, Rafa Puente dio muestras de una incapacidad para llevar a un equipo de la envergadura de los Pumas del UNAM, un glorioso equipo histórico del fútbol mexicano. Tras ser destituido de su cargo, del río se refugió en los medios de comunicación con la cadena TUDN, en la que ahora comenta partidos y es panelista en programas de debate, pero la cancha siempre ha llamado a Rafa, así que se aventuró a dirigir al equipo de muchachos club de la Kings League, y para mala suerte de muchachos quedaron eliminados del torneo. Las críticas y burlas no se tardaron en llegar en torno a Rafa Puente del Río, pues los aficionados de Pumas dijeron en su momento que ni en FUT7 el estratega puede dirigir. Uno de los que podríamos decirle el enemigo número uno de Pumas y su afición es Rafa Puente, pues es uno de los peores entrenadores que ha tenido el equipo. Tras salir del equipo, las críticas se han vuelto constantes, pues descalifican sus comentarios, ya que no han mostrado en la cancha los conceptos que exigen sus comentarios. El mismo compañero de empresa como David Feitelson le ha dicho que es un director técnico fracasado. Esto fue en vivo en TV Nacional y se hizo tendencia. Los internautas le dieron la razón al ex periodista de ESPN. La primera gran noticia es que el equipo tendrá el regreso de uno de los canteranos que más prometen. Se trata de Marco García, quien ya está listo para ponerse a disposición del entrenador Gustavo Lema. El mediocampista estuvo a préstamo con los Gallos de Querétaro desde julio del año anterior. Su regreso se da más porque el jugador no consigue el rendimiento esperado y no entró en planes del equipo que juega en la corregidora. Su paso por los Gallos no fue nada positivo, pues no consiguió ganarse la confianza del entrenador Mauro Gerd, quien solo lo consideró en 14 juegos y el medio no pudo anotar gol en su estancia con el equipo. García está de vuelta en el equipo. En su primera etapa, el jugador juvenil estuvo 46 partidos y anotó 4 tantos. Además, colaboró con dos asistencias. Ahora está a la espera que Gustavo Lema lo considere para conformar el plantel. Por mientras, la incorporación a las filas es un hecho por contrato. Julio González, a sus 33 años, ha sabido pasar por los momentos más agridulces del fútbol antes de poder ponerse esta noche el capitán de un representativo que, aunque juvenil, se mide ante una selección de Conmebol. Su primera misión en el arco con la del tri y cumplió al dejar su marco en cero y dando la sensación de que está al menos para la suplencia y ya no ser el tercer arquero del tri en Copa América. Julio pasó por un camino complicado en el que incluso se quedó sin equipo y comenzó a vender seguros. No tanto así como Pablo Monroy, que va creciendo a su ritmo en un proceso que promete muchas cosas tanto en Pumas, campeón en inferiores como en el tri, en donde va dando buenas sensaciones y hoy también pudo cumplir un sueño al representar a México ante un estadio que, si bien no se llenó, tuvo gran presencia mexicana. Santos Femenil continúa con sus trabajos de pretemporada. La Escuadra Femenil de Santos Laguna ha intensificado su pretemporada en las instalaciones del territorio Santos Modelo previo a su vieja Mazatlán, Sinaloa, donde hará campamento por espacio de seis días. Las Elviverdes están enfocadas en fortalecerse en el aspecto físico. Trabajan a tope en territorio Santos Modelo en lo que es su segunda semana de pretemporada, donde se han enfocado en el fortalecimiento físico. Como parte de su preparación rumbo al torneo Apertura 2024, la Escuadra Santista tiene programada una etapa de trabajo en Mazatlán, la cual se llevará a cabo de lunes 10 al sábado 15 de junio. El equipo sigue en formación, así que se espera que dentro de poco arriben refuerzos que el cuerpo técnico ha requerido para fortalecer sus tres líneas, considerando que buscan dejar atrás la mala temporada de la que vienen. La guardameta Gabriel Herrera, quien el pasado torneo Clausura 2024 destacó como la portera con más atajadas de la Liga MX Femenil, se refirió a la manera como se está preparando el equipo y el ambiente que impera en el campamento. Me siento ilusionada, emocionada y sobre todo enfocada en este nuevo torneo. Empezamos la pretemporada muy fuerte, con días a doble sesión desde el inicio. Hemos venido trabajando muy bien y creo que esto nos va a servir para llegar a tope a la apertura 2024. Expuso. Señaló que requieren de máxima concentración, así que se están enfocando en mejorar mucho la cuestión física. Los entrenamientos han sido muy intensos y estoy segura de que alcanzaremos nuestra mejor forma física. Ahora toca reflejarlo en los partidos de preparación que tendremos, señaló. De la etapa de trabajo en territorio mazateco, Kuro Abrila comentó. Veo a mis compañeras emocionadas por nuestra etapa de preparación en Mazatlán. Nos han comentado que tendremos días de doble o triple sesión, así que estará muy bueno. Sabe del compromiso que tiene el equipo de cara a la apertura 2024, así que ve la necesidad de hacer un análisis autocrítico de lo que fue el torneo anterior para trabajar en ello. Tenemos que ponernos objetivos a corto plazo y enfocarnos en ir partido a partido. En lo individual espero dar lo mejor de mí siempre y mantener el arco en cero en la mayor medida posible, apuntó. Más bajas en Santos Laguna Femenil. Santos Laguna anunció más bajas en su plantilla de cara al torneo Apertura 2024. En la segunda lista de jugadoras de las que prescindirá el conjunto a Vilverde se encuentran Alexandra Ramírez, Brenda López, Estefanny Soto, Mallory Olson y Ana Anderson. A través de un comunicado de prensa, Santos Laguna anunció que las cinco jugadoras se agregan a la lista inicial publicada hace algunos días previo al inicio de la pretemporada en lo que llama la limpia del conjunto femenil. El pasado 23 de mayo, Santos dio a conocer su primera lista, la cual estuvo compuesta por Carol Contreras, Natalia Miramontes, Sofía García, Arleth Tobar, Michael Benis, Cintia Rodríguez, Fernanda de Alba y la seleccionada por Puerto Rico, John Locke. Todas ellas han finalizado su etapa como el Viverdes, prácticamente medio equipo, por lo que quedan más vacantes para la llegada de refuerzos tal y como se esperaba luego de la mala temporada que dieron. Algunas jugadoras solo estuvieron en un torneo como el Viverdes, muestra de que no hubo adaptación. Por otro lado, Santos le abre a la América a las puertas del territorio Santos Modelo para que sea local de manera provisional. En un gesto de cooperación y solidaridad, Dante Lizalde, presidente de Santos Laguna, expresó la disposición del club para que América juegue algunos de sus partidos de local en el territorio Santos Modelo durante la remodelación del Estadio Azteca. Esta oferta viene en un momento crítico, ya que el Estadio Azteca estará cerrado durante los próximos 18 meses para renovaciones en preparación para la Copa del Mundo. Lizalde destacó que el territorio Santos Modelo es un complejo moderno y capacitado para albergar a dos equipos simultáneamente, asegurando que el estadio tiene la infraestructura necesaria para recibir eventos de gran envergadura sin inconvenientes. Siempre estaríamos abiertos. El territorio Santos Modelo es un recinto que tiene la capacidad para recibir este tipo de eventos. Es un complejo moderno que tiene esta adaptabilidad para poder recibir y atender a dos clubes sin ningún problema. Desconozco si hay alguna conversación abierta, pero la capacidad y la voluntad la tenemos, afirmó el dirigente. La directiva de la América ha sido informada de que no podrá utilizar el Estadio Azteca durante el próximo año y medio debido a las obras de renovación. Esta situación ha llevado a las águilas a explorar diversas alternativas para sus juegos de local. Inicialmente se consideró el Estadio Azul como una opción fija, pero el club ha decidido diversificar sus sedes planeando jugar en varios estados del país. Tabo está en busca de nuevo equipo tras fracaso rutundo con los Pumas, Uno de los peores refuerzos que han llegado a los Pumas de la UNAM en los últimos torneos es Christian Tabo, quien no ha rendido con el cuadro de los El Pedregal y eso ha desencadenado problemas en el equipo. Christian Tabo no ha dado los hurtos que se esperaba de él desde que llegó a Pumas en agosto de 2023 de la mano de Antonio Mohamed, pues el Cruz Azul lo cedió a préstamo de un año. Sin embargo, en todo este tiempo el Charrua no ha logrado convencer al cuerpo técnico. Tabo ha jugado apenas 13 duelos con la playera de Pumas y ya marcó un gol con el equipo en el duelo amistoso de fecha FIFA ante Comunicaciones de Guatemala, pero eso no compone sus malas actuaciones. Pumas se trató de deshacer de él, pero al final se quedó en el equipo ante la urgencia de variantes. Gustavo Lema podría darle minutos al uruguayo, quien debería aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente en lo que resta del torneo. Según el medio Juan Futbol, el cuadro de los Pumas tendría un ultimátum para el jugador uruguayo, ya que no convenció a nadie, por lo que su suerte estaría echada y saldría del equipo en el próximo verano, ya que durante el invierno intentó dejarlo salir, pero no tuvo éxito. Posibles destinos de Tabo Con la inminente salida de Tabo de Pumas, las opciones para el jugador uruguayo se hacen menos, pues al parecer Cruz Azul no lo quiere, por lo que estaría en busca de un equipo de mediano nivel en México e incluso un equipo de la urgencia.